ah con cops m a los pinches son y que están bien pavos no matamos nada son y que los que nos quedamos escondidos los que vamos viendo la salchichita vamos a jugar pinche y pasa la bola con la salchichita esos son los esos son los dos con los que se come el pinche y carlos de esos mamón bien gordos con ojitos y todo que mea pinche sonic sabes que es un éxito no que me es yo lo voy a hacer we callate mamá quiero ver cierto a ver si nada más quiero por una pinche vez a ver qué es que te quedes hasta arriba del grupo al enero me desafía sonic si la neta yo era la central del del black ops 2 wey solo por equipos guay aquí va aquí va a ir hasta arriba o el que mate más guay así de pinche es fácil hasta arriba aparte entonces a los respaldes negro y cabrón ya me cogieron eso lo por equipos mamón que tiene pues aquí es otro business aquí no la quiere decir no si puedes si puedes controlar el respawn sonic nada más necesitas que tres de tus compañeros wey estén en un lado para que el respawn se del otro pero estás viendo cómo estamos jugando no mames pues ahorita wey me mataron y el bien bonito y jugando me sentía bien sonic no te partieron la bebé la están campeando horrible no mames ya pt no está no está pinche arma no me late eso es su mamá no veo a nadie voy negativo así de fácil te lo puedo o sea los mato con 10 balas wey me toma 15 o 20 wey matarlos en modo de juego normal wey tranquilos tranquilos wey muy bien muy bien voy jugando bien sexy we no si a madres a ver a pinche burlón 5-1 así ya no sigo yo hubiese un negativo como yo sí voy por el culo lo oíste me hacía y vas a madres de la madre de nuevo échale ganas en comparación con wey ve cuánto voy malo en buen pedo wey yo voy bien mal wey si wey no mames ya voy bien negativo wey a 5-6 y el carremoto ahhh ya me trae wey está lo traje en la cola wey como no lo vi wey como no se murió no jodas que pide wey me da miedo salir que miedo wey me van a quemar ya estás en juego ya siente que me van para todo wey hoy los pinches gringos wey estaba mando chiclet que están diciendo y que no vales que eso va sonic te están burlando de ti wey de tu habilidad ahorita los voy a dejar doblo mi pinche marcador wey lo traigo por la verga ahorita lo levanto wey tranquilo yo ni los oigo wey sonic dice huevo acá wey bien porque no cuando se burlan de ti te enchilas y juegas mejor sonic pues ni tanto wey vale merma a pinche wey random con su puto cuchillo wey dice sonic me vale el cobo ya sé que soy lo mejor del hoy por hoy a huevo corta levanto mi marcador wey tranquilo lo mataste sonic a huevo wey gracias wey se supone que es pinche heavy duty wey me está matando bien pinche rápido la asistencia no me joder no puede ser wey cristo redentor no mames pt wey lo mínimo ya no va el dagueado crucer pues si mínimo y nada más que no pt mejor no digas nada crucer y ya no lo invoques wey se recorre la neta y negro corre es que es otra cosa también bien sexy este sonic de aquí wey que pero que si te lanzan un pinche explosivo casero wey no mueres wey eso es hermoso porque esas madres son una pendejada wey ya sé hoy son basura wey entonces ahí me caben unas madres que está que suenan pip y no sueltan y te matan por eso wey esa madre aquí no te matan de uno wey a ver ya ya les pinches y la vuelta a estos mamones wey ahí les va la polla raga wey me da miedo poseando en vivo con sonic a huevo quítate el pinche negro es cuestión de calentar este pedo seguimos siendo 4 y 4 no sé 6 6 contra 5 wey pero no están we 6 contra 5 tú es el que traes el helicóptero sonic simón ay wey a poco traes de pinche asalto sonic sigo me puse asalto pues de acá andruando jugando bien pija wey para que merga te uso este especialista ahorita wey sonic anda salvando el día y aparte aquí si tengo que levantar bajas wey porque si no perdemos wey o si no hacemos muchas wey creo que fui la última wey en chinga wey se acabó la puta partida wey creo que fui la última wey si me levanté wey pinche carros de veros mira 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 el mejor jugador de calentro tío hoy por hoy wey hoy por hoy wey quedaste hasta malo mira iba por el doble wey no más que no me dio chance wey esa era la de la ken wey pero esquivo a 5 a 7 viste que los esquivo a 5 a 7 ve wey ay wey pinche sonic wey alzado estás bien enfermo wey yo tampoco me fui tan mal wey digo yo me fui en bajo wey para pinches jugador acá recorrende